Cuarta edición, lo de cualquier es, Cuarta edición. Cuarta edición, lo de cualquier es, Cuarta edición. Oscar Alexander Morales Arroyo, juez de asuntos municipales y director de la Policía de Tránsito de los Amates, Izabal, es asesinado. Oscar Alexander Morales Arroyo, juez de asuntos municipales y director de la Policía de Tránsito de los Amates. Oscar Alexander Morales Arroyo, juez de asuntos municipales y director de la Policía de Tránsito de los Amates. En noticias departamentales, parque dedicado a las madres, ubicado en el departamento de Chiquimula, está en completo abandono y convertido en foco de contaminación, denuncian los vecinos del lugar. Y conozcan esta emisión, el nacimiento de la familia Castillo Zamora, que en Huehuetenango es muestra de un gigantesco amor por esta temporada. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre sean bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para este viernes 15 de diciembre de 2017. De inmediato vamos a iniciar con las imágenes de lo que ha ocurrido en nuestro país, pero también en el mundo. Lo hacemos con la siguiente información. Iniciamos en Izabal, donde Oscar Alexander Morales Arroyo, quien se desempeñaba como juez de asuntos municipales y también director de la Policía Municipal de Tránsito de los Amates, fue asesinado ayer por la noche en Kiriguá. Según las hipótesis, el ataque en contra del funcionario ocurrió cuando Morales Arroyo conducía su vehículo y desde otro automotor varios individuos armados realizaron disparos que lo hirieron. Aún con vida, logró conducir hasta la sede de los bomberos voluntarios, donde lamentablemente falleció. Hace una semana inició operaciones la Policía Municipal de Tránsito en Los Amates, donde la víctima asumió como director de esa entidad. Entidad reguladora del tránsito, por lo que las autoridades investigan si el desempeñar este nuevo cargo tiene relación con el crimen. En otras noticias, el preventivo de hombres de la zona 18 giró órdenes en la dirección para el resguardo en los alrededores del penal y así evitar que se ingresen armas de fuego, drogas y esto para evitar hechos violentos como los que se han registrado durante el mes de diciembre, los guardias del sistema penitenciario también han suspendido los descansos. Esta mañana en la cárcel de Mujeres Santa Teresa se dio un intento de fuga de una reclusa de origen hondureño, pero aún fue remitida al orden. Y luego de los hechos violentos en contra del director del centro carcelario por dos reclusos, las autoridades penales afirmaron que este hecho armado se registró por bandas criminales que están en contra de las decisiones de las autoridades. El director de Pavón se encuentra aún hospitalizado con serias lesiones en la cabeza. Pausa. Regresamos en instantes. ¡Gracias!